Amigas, amigos, buena y estupenda noche para todas y todos ustedes. Pues, una emisión más del programa Líder en Redes Sociales, lo cual pues nos llena de motivo y de orgullo, sobre todo eso de orgullo, tanto a Maribel Camarillo Reyes de Suroeste de Guanajuato, tanto como al decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados, y uno que otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera de Benjamense. No, y se te olvidó agregarle. Ay, de uno que otro síntico, sí, también, sí, 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 sí. ¿Quién es? No será alguna alusión por ahí al Noroña Benjamense, o ahora llamado el plenario también. Bueno, pues para Camarillo, pues también, amigas, amigos, nosotros, eh, dice el dicho que todo esfuerzo, pues trae, trae una recompensa. Y aquí no es un esfuerzo, es un fecundo, tremendo y antiguísimo esfuerzo el que estamos realizando para, pues, ser del agrado de todas y todos ustedes. Esto es, sobre la mesa, tú no tienes nada, nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Pues, comentarles, Luis Raúl, pues ya, ya, estamos en suroeste de Guanajuato, a punto de cumplir veintidós años de estar con todas y todos ustedes. Veintidós años que, pues ha habido de todo. Altibajos, tropiezos, o como dice el dicho, ratos a pie, ratos a caballo. Pero, bendito Dios, mil veces más los ratos a caballo. El próximo dieciséis de diciembre estaremos cumpliendo veintidós años ininterrumpidos de vida, de vida periodística, en grupo periodístico suroeste de Guanajuato. Pues, ya, estamos preparando por ahí el festejo, va a estar del uno y, desde luego, todas y todos ustedes cordialmente invitadas e invitados. Y, pues, sin más preámbulo, amigas, amigos, comenzamos. Pues, una triste noticia, amigas, amigos, pero que dentro de esa tristeza también se convierte en una esperanza, en una ilusión, porque seamos cada día mejores, no para beneficio de nosotros mismos, sino de nuestros semejantes. En la pantalla, ustedes lo pueden apreciar, la imagen de un oficial de la Policía Municipal de Péjamo, nuestro estimado Juan José Castillo. Juan José Castillo, amigas, amigos, desafortunadamente, pues, falleció el día de hoy. Juan José, un elemento que destacó siempre en el cuerpo de la Policía Municipal de Péjamo, como un estupendo servidor público, una persona muy atenta, muy responsable de sus funciones, y, desde luego, un ser incomparable para su familia, y también debe de serlo para nuestra asocia. Juan José, amigas, amigos, adolecía por ahí de un terrible dolor de cabeza, por lo que fue canalizado a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la ciudad de Péjamo. De aquí de Péjamo, fue trasladado a las instalaciones del Seguro Social, allá en la ciudad de Irapuato. Péjamo, desafortunadamente, falleció, no logró sobrevivir, pues, a esa situación que se presenta en muchas personas, que de la noche a la mañana las vemos, platicamos con ellos, charlamos, y, pues, los vemos como si estuvieran totalmente sanos. Un derrame cerebral acabó por la vida de nuestro amigo Juan José Castillo. La toma que realizamos, pues, es la esquema que, funerales Cortés del Regional, como siempre, muy atentos, muy amables, pues, nos hace el favor de enviarnos a nuestros muros electrónicos para su debida publicitación. El día de mañana, amigas, amigos, bueno, primero el día de hoy, el día de hoy, 26 de noviembre, pues, el cuerpo de Juan José Castillo estará siendo velado. Y la misa será mañana, mañana, miércoles 27, a las 12.30, ahí en lo que es, pues, el Relatorio de Funerales Cortés del Regional, aquí por la calle Avenida Constitución, casi esquina con boulevard de Goyalda. A mí, en lo particular, las ocasiones que pude tratar a Juan José Castillo, reitero, pues, él hizo una buena persona, muy atento, muy amable, sobre todo, la atención que me brindaba, que, reitero, va a quedar aquí. Pero, déjenme decirles, amigas, amigos, que fue su voluntad de Juan José Castillo, antes de morir, que se donaran sus órganos, que sus órganos fueran entregados a quienes los necesiten. Y hoy, hoy, amigas, amigos, gracias a esa disposición de Juan José, serán muchas las personas que se verán beneficiadas por la donación de sus órganos que él realizó. Con el perdón de su familia, pero aquí en Grupo Periodístico Suroeste de Guanacuanto, hemos bautizado a Juan José Castillo como el ángel sin alas, un ángel, amigas, amigos, sin alas, que en vida tuvo a bien donar sus órganos para que otras personas que los requieran puedan disponer de los mismos. En gloria esté, el oficial de policía, Juan José Castillo, el ángel sin alas, descanse en paz. Un minuto de silencio en su memoria y por su eterno descanso y por condolencias a sus familiares que encuentren fronteras su plazo. Gracias. 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 Pues, a su hermano hace rato estuvimos platicando por ahí con él. Reiterarle, estamos a sus órdenes, lo que pueda ofrecérseles con toda confianza. Juan José Reitero fue nuestro amigo y pues caray, duele duele a su señora esposa a sus hijos un abrazote un abrazote y que Dios lo tenga y eso lo que les va a dar consuelo a la familia es que va a poder vivir de cierta manera a través de personas a las que les va a dar esperanza a través de los de los trasplantes que van que van a poder darse con con esta donación de órganos según tengo entendido, tenemos entendido son 100 personas cerca de 100 personas a las que sus órganos podrán brindarles y es que la lista de espera a veces es tan larga y tan y no tenemos ahora así que la la cultura de la donación yo perdónenme amigas, amigos perdónenme, discúlpenme pero soy de esos tipos todavía que egoísta el día que me muera pues me quiero ir entero no a cualquiera se le va esa lindura esa nobleza de poder donar un órgano disculpen pues entramos al siguiente tema ¿qué tenemos por ahí? un aplauso para el el día que se le va a hacer escuchas el cielo porque él piensa en el tema entonces se falleció de un derramio cerebral es que ahorita van bien encaminando el tema porque a mí cuando me dio el derramio cerebral pero me dio una atención tan oportuna que no tuve ninguna afectación cerebral únicamente fue motriz se me paralizó la mitad del cuerpo pero eso fue porque recibí la atención rápida y eso es lo que me acabo de ver con lo que está pasando porque no sé si a ustedes les ha llegado que hay mucho reporte de ambulancias principalmente de la Cruz Roja que no están llegando a atender las emergencias que están pasando en Pénjamo pues sí, sí, sí han llegado por ahí algunos mensajes algunas quejas del auditorio tenemos puesto la vía vigente el proyecto Luis Raúl de pues meternos a lo mejor en lo que no nos importa pero en este caso sí nos importa y pues ver, ver qué está sucediendo en Cruz Roja Mexicana no es factible por ningún de ningún modo, de ningún modo que se tengan esas deficiencias sí, inclusive en accidentes se nos ha comentado que pues tardan, 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 tardan en llegar en otros sí llegan rápido no sé, sería cuestión de manejarlo Roberto Valerio señor, qué honor, qué honor que se conecte dice, saludos estimados amigos desde cine y con baile híjole, don Roberto Valerio un icono, un icono en la robótica a la serie nos dice que el eje falleció de un derrame, sí, derrame feliz Chávez Ortiz mi campeón, saludos, buenas noches Silvia Rosales de Migrete buenas noches familia hermosa les mando un fuerte abrazo doña Silvia, se me extraña doña Silvia un saludote también y le regresamos el abrazo totote le saluda mucho por ahí al jefe Chalo Alonso Reyes Medell lo está viendo don Alonso pues, cómo ve la acción de este elemento de la policía algo parecido a lo que pues ustedes realizan también en el Club de Leones que es una institución en una asociación civil que siempre está velando por las y los demás un abrazo te alonso a Alonso Reyes Medell pues aquí lo que me reportaron el primer reporte es que empezó por una señora del rancho seco que nos dijeron que que tardó como una hora en llegar y que la señora necesitaba atención inmediata luego por ahí el municipio sacó una publicación respecto a que Oximedic si atendió un caso de por ahí una tienda naturista ahí por el por la zona del centro no sé si les tocó en la barriga entonces aquí lo que yo digo son cosas de vida o muerte y con eso no se puede estar jugando definitivamente porque los han estado monitoreando a los de la Cruz Roja y han manifestado que les marcan y después cuelgan que te escuchan y después cuelgan y aún los han cachado hasta que se van a comer y les vale madre que la gente tiene la necesidad de un servicio rápido aquí lo que supuestamente manifiestan es que el municipio no los está apoyando ni con la gasolina pero ¿qué es la única entrada del recurso? ¿qué estará pasando? ¿cómo? pues la verdad no, ni idea ya ven que hacen su colecta cada año pero pues somos tacanones los ciudadanos ahí nos vale gorro les damos ahí una monedita de peso de arroz y otros pasamos hasta así y nos ignoramos por completo ay no yo nunca sí otros pero vamos vamos a vamos a checar bien este tema porque no es factible en el año del 2021 si no mal recuerdo Cruz Roja Mexicana fue designada como el Benjamense del año 2021 un certamen que ya a la fecha Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato viene organizando desde hace no menos 21 años y se me hace pues doloroso que a pesar de esa designación pues la estén enrobando la estén ensociando bien es cierto a quienes se les entregó la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria son gentes que ya no están dentro de Cruz Roja Mexicana en su gran mayoría hay mucha muchachada nueva pero pues eso no es motivo para que no no estén prestando un servicio de calidad hay que recordarlo Cruz Roja Mexicana es por excelencia el cuerpo de auxilio a nivel mundial a nivel mundial que deben estar presentes en cualquiera si no lo hacen pues caray están faltándole están faltándole a ese apostolado que debe de reunir cada socorrista de Cruz Roja Mexicana no sé si todavía un sujeto que despacha desde mi querido el lindo Abasolo esté al frente de Cruz Roja Mexicana no tenemos el gusto de conocer al Susolich siquiera por ahí en un momento dado quiso desaparecer la delegación Pénjamo este tipo aquí pegamos delitos y no lo permitimos no lo vamos a permitir vuelvo a reiterarnos si hay necesidad de recurrir ante las instancias estatales lo vamos a hacer lo vamos a hacer no podemos permitir que Cruz Roja Mexicana delegación Pénjamo esté cayendo a esos niveles desafortunadamente pues no se nos acercan y si vamos pues no la vez pasada no mandaron un documento ahí un PDF de la secueta ese yo me lo fusilé pero no me lo mandaron a mi Luis Raúl no 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 pasa con una foto de titulata que la gente sepa quién es porque ni siquiera sabemos quién es no ha dado ni la cara y luego sale con unas babosadas que nos están diciendo que cuando hay un reporte ellos quieren que primero la policía verifique que que realmente es real el caso pues si están llamando es por una emergencia y te desvane pero es que mucha gente está jugando llamadas ya es muy poco ya es muy poco ya la gente como que también agarra la onda es que sabes cómo se ha minimizado eso por los celulares ya que así el teléfono de casa no se utiliza dice por aquí Gabriela Centejas saludos desde Los Ángeles California mi gran maestro Francisco Camarillo y nuestro que van a ser llena llena aquí el corazón de la luna cómo no de qué material sí mismo metodología de las ciencias eso fue en el con la ley bueno la secundaria fue exclusivamente civismo ya ven los tres grados primero segundo y tercero me aventaba por ahí las maratónicas a veces de cinco o seis horas seguidas pero salíamos adelante dice por aquí nuestra estimada Chivis Rosales que en diciembre nos viene a dar el abrazo personal doña Silvia miren aquí el tema complicado si lo es alarmante de más no queremos ponerle los pelos de punta a los penjaneses pero si usted que me está viendo detrás de cámaras no cuenta con algún vehículo particular que hoy ya casi todo el mundo tiene pero hay quienes no eh que se traslada solamente motocicleta y quienes que solamente su moto pero de un día para otro que tal que requiere un servicio de emergencia y no tiene que trasladarse y tiene que estar llamando a estas unidades de emergencia y no le entienden en que se va a mover no y luego cuando pasa que hay algunos tipos de accidente que de verdad no se puede trasladar a la persona en carro porque o es una fractura y a lo mejor al cargarla le esquillas más este el cuerpo o cuando se han pegado por ejemplo gente mayor que se pega en la cabeza y que no la pueden mover tienen que a fuerzas tiene que estar un paramédico para evaluar la situación y que esté pasando esto en pleno es que no podemos prescindir de algo tan importante como son los servicios de emergencia ciudadanos penjamenses levantemos la voz de verdad levantemos la voz somos buenos para estar en los grupos de venta y compra echando chisme viendo a las donitas vender paca somos buenos para estar viendo a quien queman en X o aquel grupo pues ahora hay que ser buenos para exigir los servicios de emergencia que está pasando nosotros llevamos meses poniendo el dedo en la llaga y parece que les van a echar y no es cosa de los socorristas es cosa de quien coordina los socorristas si tienen quien los dirija y los dirija bien los socorristas son buenísimos esto esto viene desde ya ya tiene ratito no sé no sé que contubernio o que acuerdo o que tejes manejes si que jugada hay desde el tiempo del siniestro y nefasto Omar Gregorio Mendoza Flores que desde ahí desde su gobierno se vino opacando Cruz Roca Mexicana se habla de algunos contubernios por ahí no tengo la prueba con unas agencias de servicios de emergencia privada no tengo la prueba pero se habla se habla de un mochezote por ahí para 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 Goyo Mendoza para que escuchila escuchila Cruz Roca me extraña porque todavía el día del arranque de la coleta ahí estuvo el señor se le invitó es mentira puede ser pero por si que el río suena agua y hierba pero no se acordaran que nos tocó muchas veces nosotros acudir a evento anual de la coleta con la Cruz Roca y le daban su chequesote gigante si y este no era mucho pues pero algo se veía pues pero siempre había una participación en apoyar a la Cruz Roca y ahora ya ni siquiera tenemos como tal el servicio como lo teníamos antes y ahora está en Navasolo también eso no parará y también no me bueno con posterioridad con posterioridad ya de que nosotros nos damos nuestras manitas para obtener información de aquí y a cuya con posterioridad se le regresó el grado de delegación a Péngamo no me la quiero fanfabonear pero fue a base de que aquí en sobre la mesa estuvimos chingue 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 sobre este tema dice Vicente Cruz que nos manda saludos a los tres de Santana Pacueco y Estela Alvarado acuérdese que también en el colegio Patria nos dio derecho allá por el 83 si también Estelita también ¿y era Mario Barco o si era otro si hubiera sido ni siquiera se lo recordaría con tanta sensibilidad dice Dulce María Chávez hace relación a nuestro queridísimo Ángel sin alas era mi vecino Juan José se siente muy triste en la calle claro es así en estos momentos también pues expresarle nuestras condolencias a toda la banda de allá de nuestro patrocinador Electra el día de ayer desgraciada y desafortunadamente pues murió a consecuencia de Balazos uno de los cobradores él se trasladaba en una motocicleta de la empresa inclusive pues portaba el equipo de la empresa y fue alteramente asesinado a Balazos allá por la calle calzada de los poetas pues muchachos estamos con ustedes en este caso pues con más ganas creo que deja parece que son cuatro pequeñitas ay santa justamente te iba a preguntar eso supongo que la empresa para la que trabaja va a resguardar a su familia económicamente estaba en horas de trabajo estaba en un vehículo de trabajo portaba el uniforme de su trabajo pero por ser el hecho de violencia la empresa tiene que responder ojalá 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 además están afiliados a seguridad social esto es me imagino que aliste o al seguro social fíjense que yo les quiero comentar que anoche justamente yo circulaba como a eso de las 10 de la noche por el rumbo de San Antonio y de repente me dijo mi hijo ay mira mamá andaban recogiendo motos le digo porque mira iba una grúa con una moto y sentí escalofrío ¿vieron? sentí como como escalofrío al ver esa grúa con esa moto y le dije pues no lo creo porque nada más es una y aparte por este rumbo pues no y ya después veo el post que hiciste la información que subiste y era la moto del chavo que llevaba por nombre Francisco Javier Francisco Javier así y eso no y por ahí estaban hace rato los compañeros como que estaban dialogando yo creo que esa es una situación que te preocupa porque ellos también están arriesgando o sea que estamos viviendo tiempos muy complicados y tienen familia y dicen pues realmente ¿qué pasó? o sea este vas a trabajar y te pasa una situación así pues está difícil está difícil pero siento siento que el sentimiento de todas las y los penjanenses de todas las y todos los guanacuatenses de todas las y todos los mexicanos es paz y tranquilidad una paz y tranquilidad que pues lejos de sosegarse lejos de llegar creo que cada día se aleja más estamos viendo por evento el caso de Culiacán ay Dios Culiacán Sinaloa ayer 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 precisamente nos presumían los medios electrónicos de comunicación las televisiones nos presumían la llegada de cien cien elementos más de élite o sea fuerzas militares de ahora sí ahí están ahí ahí están ahí están arribando en un avión de la guardia nacional bueno ya ese ejército ya habían de quitarle los globos a la guardia nacional y ya ponerle los de sedema y ya están incorporados y a estos así como van a estos soldados pues los ubicamos como ejército no como guardia nacional es un grupo de élite llegaron precisamente anoche a Culiacán Sinaloa cien elementos de élite de calidad de experiencia de expertos en tácticas a apoyar la lucha contra la delincuencia allá en Sinaloa pero pues y que sucede el día de hoy tempranito en frente en frente de las instalaciones de la escuela de agricultura de Sinaloa de Culiacán ahí está les dejaron un regalito seis seis personas ejecutadas a balazos así los recibieron pues es una cosa caray este pues intangible pues ya 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 pero porque justamente la entrada de la escuela de agro será porque el gobernador Rubén Moya Palencia Moya Rocha Rocha Moya perdón está insistiendo en que no hay ningún riesgo que manden sus hijos a la escuela a lo mejor por eso ahí está el siniestro y nefasto desgobernador que es mentira que no pasa nada esto de verdad lo dijo ayer no existe riesgo manden a sus hijos a la escuela reitera rocha en Sinaloa que barbaridad o sea que indolencia que falta de agarrar todo por los cuernos y decir la situación está complicada pero sabemos bien que está súper bien cobijado y apapachado por gobierno por gobierno federal abrazos no balazos y pues ahí lo tienen bien apapachado bien besuqueado ¿qué es esto? por evento allá en la misma tierra del señor de Manzana pues caray hombre en una boda en una boda ya la novia arriba de la silla el novio sosteniéndole la cola del velo para que bailaran la víbora 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 de la mar y ¿qué creen? que llegan y que ejecutan a uno de los asistentes a la boda ¿se lo que él lleva? ahí está en pleno convivio miren la novia la expresión ¿qué es? miren ¿qué pasó? no es factible que se esté dando este tipo de situaciones hoy hoy en los medios electrónicos de comunicación en redes sociales también nos dimos cuenta de cómo fue sepultado un jovencito también allá en el estado de Tabasco a consecuencia de que un comando ingresa a un bar en Villermosa y también asesinan a seis personas y presionan a diez más ¿qué está pasando? un jovencito de escasos dieciocho diecinueve años y vemos a los familiares pues todos todos este pues trastocados aquí mismo aquí mismo en Guanajuato para no ir tan tan lejos a ver Gabriela Zendejas Francisco Camarillo era un excelente maestro de civismo en la secundaria inicial saludos para los tres y si no y si no hay que dejar caer la Cruz Roja para Pénjamo puede apoyemos y para adelante saludos para los tres saludos un buen trabajo felicidades gracias claro que sí Gabri mi amiga mi ex salud a Gabri y le vamos a echar ganas Gabri si a veces nos gastamos los centavos en tarugadas que no podamos sacar adelante a Cruz Roja claro que lo vamos a hacer yo quiero mostrarles este video del día de hoy en la rosa de Guadalupe Federal se pone con Sansón a las patadas nuestra presidente de México se pone con Sansón a las patadas y le lanza advertencia a Donald Trump que de él subir los aranceles pues México también lo haga no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos a un arancel tendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes mi querida presidenta si usted se le pone así a Donald Trump es con que Bortín la anda mandando hasta las enlopas y si le hace así la anda mandando hasta China o Siberia cuidado 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 usted señora presidenta mis respetos para usted pero usted no es bocona como lo era su antecesor su antecesor era un tipo que jamás tenía consecuencias Donald Trump lo que está haciendo es defender su país de la irresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador que permitió el paso de cientos de miles de migrantes de Sudamérica hacia los Estados Unidos yo creo que el tema no es con los migrantes mexicanos el tema no es con esos migrantes que llegan y hacen grande a Estados Unidos el tema de la migración el conflicto que se está dando ahorita en materia de ¿cómo le podemos llamar? crisis humana es por todos los migrantes que vienen del sur que están llegando y llegando a Estados Unidos a través de México y que México les está permitiendo el paso obviamente tienen una mejor calidad quien busca de una mejor calidad de vida pero yo espero a ustedes amable auditorio a que seamos un poquito más analíticos a los mexicanos se nos da muchísimo el tema de las peregrinaciones la peregrinación a la basílica de la Virgen de Guadalupe la peregrinación a la basílica de San Juan de los Lagos a muchas basílicas o sea somos andariegos para andar visitando santos su servidora licenciado camarillo más no sé si tú alguna vez haya sido en peregrinación yo sí lo he hecho con mi señor padre y mis familiares y son tres días de camino de aquí a San Juan de los Lagos bueno salimos un jueves inviernes inviernes y llegamos el domingo en esos tres días una familia normal que es camarillo por ejemplo mi señora madre su servidora mis tres hijos mi hermana y mi cuñado te llevas una aproximada de cuánto camarillo aproximadamente aproximadamente entre 12 y 15 mil pesos en el y nada más y aparte de que compramos también este para ir preparando comida más dinero dice entonces si vayan y dice nada más de viernes a domingo eso se gasta entre gasolinita porque hay quienes van caminando y otros vamos cargando las las maletas las maletas con la camioneta cuánto creen ustedes que se venga una familia desde desde Honduras póngale Guatemala de Guatemala va a ir tan lejos ajá cuánto creen que se gasten en atravesar toda la república y cuánto tienen un chingo de lana son caravanas son peregrinaciones entonces quién les está inyectando dinero para esas movilizaciones si ustedes van a los lugares en donde se concentran ellos van y retiran dinero de los bancos quién les está inyectando ese dinero para que se muevan obviamente querían desestabilizar Estados Unidos generar una crisis migratoria y bueno llega Donald Trump afortunadamente no quedó Biden de verdad otra vez porque ese señor ya ni caminar puede sinceramente o Kamala pero pues quién estaba detrás o sea quién estaba detrás de Kamalita entonces qué bueno que se dio este cambio que es un tipo pedante Donald Trump sí sí lo es por su manera de dirigirse por su por su retórica política pero él va a implementar estrategias para prevenir que entren más migrantes que no son las adecuadas no son las adecuadas porque he escuchado que les están lanzando incluso hasta bombas Molotov por Texas o sea la situación se va a poner muy muy complicada pero quiénes son los verdaderos culpables los políticos que están moviendo a toda esa gente y ellos con la necesidad de vivir una vida mejor entonces entre políticos somos muchos a nosotros nos tocó vivirlo y a ustedes también porque lo transmitimos en vivo y directo en varias ocasiones desde nuestro querido Irapato ahí a la altura del puente paso a desviver no cien ni doscientos miles miles de migrantes que estaban allí pues caray con con el ansia con la desesperación de querer seguir adelante subiéndose subiéndose por el día al tren y efectivamente nos consta porque lo vimos que había había personas que se iban con su tarjetita a sacar dinero del cajero así así de sencillo y veíamos también la modestia de muchas personas en Aquatex porque les bloqueaban porque pues se animaban y pues casi casi este les impedían el paso en sus vehículos pidiéndoles sacaban y les daban había otros que de muy buena voluntad muy generosos les llevaban el pastelito les llevaban tamales pero no dejaba de ser molestia para las y los cigacuatenses tanta gente ahí lo que pasa por el evento en las ciudades de México cuando llegan que había un espacio también que tuvieron que desarrollarlo a la fuerza entonces es un fenómeno que pues Ronald Trump tiene que enfrentar y lo va a enfrentar estoy seguro tiene razón Maribel es un tipo brusco bocón lo que ustedes quieran pero es un país y es que hay algo muy singular muy notorio que se dio con todo el tema de la violencia en México en el gobierno del señor Biden se abrió a alguna ¿cómo les puedo decir? es un programa es un programa donde resguardan a todas las personas víctimas de violencia y les brindan asilo en Estados Unidos pero ojo ¿realmente se fueron las personas víctimas de violencia? en su gran mayoría se fueron personas que ejercen violencia en México ¿y por qué se fueron? ¿por qué se fueron? porque si no aquí se los echaban exactamente entonces ahorita están en Estados Unidos en estos momentos quiero enviarle así un abrazote un abrazote y una felicitación a dos muchachos dos cuates ellos son son cuates no mis cuates bueno también son mis cuates pero son cuatitos ellos son de Abasolo Guanajuato su señora madre vende tacos están ahí enfrente de donde tengo mis oficinas mi despacho jurídico y las oficinas de suroeste ahí en Abasolo calle Echegaray y Norte 320 enfrente está la mamá de ellos vendiendo sus taquitos estos muchachos recién recién tienen ocho días que acaban de regresar precisamente de los Estados Unidos de Norte América se van por espacios duran alrededor de siete u ocho meses por allá muchachos sanos trabajadores regresan y traen sus dolaritos más lo que le mandan a la mamá y a la hermana que está estudiando medicina esa es la gente amigas amigos que no va a echar para afuera Ronald con la gente trabajadora no se va a meter él sabe a quién pero sobre todo fuera de queche para afuera va a frenar el ingreso esa es la mecánica frenar el ingreso ya los que están adentro acuérdense ustedes por el evento hombre ustedes hermanos migrantes que están por allá quien echó más hasta ahorita quien ha sido el presidente de Estados Unidos que más gente ha echado para afuera Obama Obama el negrito acuérdense que los negritos no quieren a los mexicanos pues hombre y el güerito el güerito es que tenemos el norte de Donald Trump lo que está haciendo es defender nada más es bocón es muy bocón pero realmente le está diciendo al gobierno de Claudia Schindler o me paran las caravanas migrantes o te subo los aranceles ella contesta pues yo también te los voy a subir señora Rosa ponga con Santona las patadas por favor no la queremos mucho doña Claudia no 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 por aquí te dice José Luis Hernández ya cállate camarillo ven cállate vas a perder mucho pareces particha hoy ay perfecto y tú sabes quién pareces oiga pues en este caso bueno hay gente que yo entiendo el patriotismo yo entiendo esa nacionalidad a flor de piel si lo entiendo pero también entiendo que si por ejemplo todos nuestros hermanos migrantes que se han ido desde hace generaciones que ya tienen un patrimonio ya me acordé de José Luis era uno de sus hermanos que andaba aquí ejecutando gente es de los que están refugiados si ya me acordé bueno y me siento que entonces todas esas personas que están en Estados Unidos que son mexicanos ya incluso ya nacionalizados como estadounidenses todas esas personas que han hecho bien para Estados Unidos y para México que tal que se vinieran para que México no tengan problemas no tengan problemas con Estados Unidos por el tema de los aranceles todos esos migrantes se vienen a México vénganse acá hay un chingo de trabajo aquí en México hay un chingo de fuentes de empleo y todo es paz y tranquilidad aparte que necesidad tienen ustedes de verdad que necesidad de andar trabajando para los gringos si aquí en México lo tenemos todo 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 entonces la señora pues que apoye una iniciativa como tal llegando todos los migrantes mexicanos así a México que tengan empleo porque hay fuentes de empleo o me equivoco no yo pues es que meten la mano en muchos no sé si vieron cuando ahorita que se va a renegociar el tratado de libre comercio tanto Canadá como Estados Unidos se han hincapié en que realmente un mexicano debería de ganar mucho más del salario que se le está pagando y no hay fundamentos para no pagarles una cantidad más fuerte que lo que le están pagando ahorita como salario mínimo entonces también ellos están hasta en la disposición de que a México le vaya mejor pero pues necesitamos ver que los políticos meten la mano y son los que la cagan aquí se dio una situación muy complicada en Pénjamo se fue a caja ¿por qué se especula que se fue a caja? le quisieron subir los impuestos y mejor dijo yo me voy y cuántas familias se quedaron desamparadas a causa de que el bendito gobierno que representaba mi carecita de algodón y que hoy representa esta bella dama subieron impuestos a través del salario y que Carjar dijo yo me voy entonces no basta con decir soy un gobierno cercano a la gente primero los pobres por favor es seguir mucha demagogia que se aplique realmente programas proyectos que sean en beneficio de las y los mexicanos no queremos bla 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 recordamos con afecto a carga ¿sabían ustedes que para poder seguir líquido líquido y bien liquidados bien liquidados a sus empleados hubo gente que recibió hasta 300 mil pesotes de liquidación gente que hoy es emprendedora y tiene negocios por aquí mi compadrito Pedro dice buenas noches Dios me los bendiga y luego nos deja el comentario en donde dice en el agave comadre donde trabaja así es compadre usted es persona de los agaveros lo vemos siempre muy entrado muy entrón ahí trabajando nuestro reconocimiento para todas esas personas que trabajan en el campo que luchan los viveros de verdad que merecen realmente que se les contribuya aún más no es que es que les pagan un poquito creo que por ejemplo un agavero gana como como cuánto será la semana unos mil doscientos quiero un poco más pero si les pagan muy poco a la semana ¿cuánto gana un agavero? nos pagan ah mira aquí cuatro mil pesos por semana ya ven estuviera bien para que que ah no dice que nos pagaran cuatro mil pesos por semana estuviera bien para que ya vamos para el norte para que ya no vayamos para el norte ¿cuánto viene ganando un agavero más o menos una persona que trabaja ahí en el campo? a ver si por ahí ahorita nos contesta pero bueno a ver ahí te voy a ver si de atino entre dos mil dos mil quinientos pesos a la semana ¿uno dos mil doscientos? dos mil dos mil quinientos a veces de atino bueno continuamos pues traemos una noticia muy buena que yo me quedé con la boca abierta por ahí te mandé la captura para que la gente de Pénjamo abra los ojos ¿la cual está? ajá ¿qué es? pues que la gente vea estoy inquieta que la gente vea que 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 se mueve en Pénjamo yo siempre les he dicho que en Pénjamo se mueve mucho dinero pero nunca me lo creen pero aquí creo hay que mostrarles números oiga que en Churia había un montón de movilización por lo del tema de de las de los delegados votación para delegados también ahorita creo que las comunidades más importantes eh eh nosotros tenemos el sistema bueno ahorita lo abordamos vamos a ver ¿qué es lo que traen los ojos? bien ¿cuánto es el presupuesto de Pénjamo de este año dos mil veinticuatro? ahí va ¿cuánto es la cifra de abajo? la casa mil doscientos acá mil doscientos ochenta y tres mil un millón doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho no Pénjeme ¿cuántos cuarenta y ocho? ahí ya hay que un millón doscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y seis no cuarenta y ocho cuarenta y ocho y cinco cuarenta y dos son mil doscientos mil doscientos ochenta y tres millones setecientos cuarenta y ocho 8.542 pesos. Me confundí porque, caray, es una cifra enorme, oiga. No que no tienen dinero ni para... A ver, ¿cuánto? 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 Egresos. No, a ver, ¿cuánto es el presupuesto? Claro, no estoy... Ingresos. 1.283 millones de pesos. Dejemos los 748 en la hora. 1.283 millones de pesos. Eso es el presupuesto para esto. De 24. Y que está corriendo. Un chico de bata, claro. Del ramo 33, mis estimados son... Aquí están, vienen, a ver. Corremos con esto de enero, qué bárbaros. Eso es de enero a diciembre de 2024. Pero miren, yo sacando cuentas y más o menos, se prorratea a 12 meses que es el ejercicio fiscal. Esta administración, estos tres meses, desconozco cómo se maneja el presupuesto de octubre. Este fue en 2020, este fue en 2024. 2024. ¡Ay, ¿cuánto te llevaste? ¡Pero bárbaros! Aquí lo que me llama la atención y me duele es que, rodándolo a 12 meses, quiere decir, no sé octubre cómo se maneja por el tema de la transición. Pero en lo que es noviembre y lo que es diciembre, esta administración va a recibir de alrededor de 108 millones de pesos mensuales. Entonces, que equivaldría a 300... 324 millones. 324 millones sueltas ya para finalizar el periodo. Vamos a esperar el próximo. Pero entonces, ese dinero, ¿por qué esta administración no nos ha mencionado que está este dinero llegando? Porque no tiene ni dinero. Pero tú dime cuándo una administración ha tenido dinero, Rizuador. Tú dime cuándo una administración ha tenido dinero. A ver, dime, pues contéstame. Pues es que precisamente es el tema, que ahorita le vamos a dar otras cifras. Entonces, ¿qué quiere decir? Te ama mi compañero Juan Carlos Lirugo, que no, chino, no es así. Sabemos que no llega en total ni en porcentajes, pero sí es el presupuesto que se maneja. Mira qué pasa. Porque nadie te va a ver. No, pues sabemos que los quiere defender, pues eso no hay. Chava, es que acá es lo que te andan diciendo. No, ahí dicen las cifras. Ahí me disculpas, pero... Pero bueno, dile que te explique cómo es el chave. Que explica, nos puedes explicar que el dinero no llega tan así, que no es... Que se presupuestó una parte y no llega. Pero el dinero llega cada 24 de mes y cada primero. Tú dile, compañero, que el gobierno no tiene dinero. Que el dinero no tiene dinero. Ah, ahorita vamos a ese tema precisamente. Pero vamos con otros similares. Mira. Pero en los comentarios, mira, que no investigas bien, chino. No, pues aquí está. A ver. Te estás confundiendo. Desarrollada municipal, impuestos, cualquier contador que no puede... Que investigas bien, dice... No, aquí el tema es que eso es el presupuesto. Claro que tiene que llegar, ¿no? No porque no llegue a nadie. O cómo vamos. Ahora vamos con el otro. Vamos a ver otro tema. ¿Me va a dar un poco? Sí, vamos a sacar otras cifras para que no digan que nada más es... Mira, te voy a mandar este. A ver. Este está bueno. Porque yo sí estuve ahí. A ver, que Luis sí estuvo ahí. Este. Ya está, me hicieron llevar de la ruta, qué bárbaros. No, algo tuvo que llegar a las cuentas, ¿no? Que estén trabajando de Oquis. Y ahorita les vamos a decir, ¿por qué? También nos vamos a sacar ese tema. Ni aquí. Oiga, lo que me estaba llamando mucho la atención es que en el municipio de aquí, en Pénjamo, en Cabecera, hay solamente tres edificios grandes. Tres edificios que realmente dices, ay, bueno, parecen edificios de la piedad, de León, de Irapuato, y lo curioso es que ha pasado muchísimos políticos, muchísimos diputados locales, federales, han repetido, han sido presidentes municipales, y no son de ninguno de ellos, porque ellos se van a invertir, por ejemplo, en León, en las playas, en otros lugares, y los que están aquí son de gente, pues, física, o sea, personas... Sí, pero ¿por qué los políticos entonces no invierten en su bello pérfano si tanto les sacan? Porque luego van a decir, mira, nomás que auto se robó, así de sencillo. Ahí está. Pero si nunca hay dinero. Pues, o sea, lo que nos dice Juan Carlos es cierto, o sea, el dinero no llega, es una partida federal, estatal y municipal, pero sí llega cada 25. Mira, ahí te voy a decir qué número, porque no nos alcancé a exportar para... Esa fue la primera sesión de Cabildo. Ese, ese de estimar, sí, ese, justo lo mencionamos Juan Carlos, que era desde el 2024. Lo que estamos diciendo es que por rateado todavía está en Messi, el otro llega a dinero, y que lo digan que no tiene. Pero vamos a ver. Para lo que queremos que entienda nuestro bello auditorio, es que, pues, los gobiernos nunca tienen dinero, eso es al punto al que queremos llegar. Mira, mira, ponen el minuto 49. Aquí nuestra regidora lo que comentó ese día, porque nuestro amigo Javier Pérez, como que saben todos ustedes... Yo soy... Gracias, señor León, pues, que concluye la integración de las comisiones de empleo en ese principio rector, porque están integradas todas las acciones políticas, y yo siempre concluyo, he dicho una pregunta, quienes tenemos la experiencia política, administrativa, a veces no importa el ser el presidente, el secretario de la República, si tenemos la capacidad, el conocimiento y el debate para el análisis y la reflexión de lo que estas comisiones, que también nos deben educar claro, vamos a hacer incluso de un ejercicio que con anterioridad no contemplaba la ley para la transparencia con la ciudadanía. Y hoy estamos haciendo un ejercicio de ello. Estas sesiones como lo estipula la ley del ayuntamiento, mientras jugamos con la normalidad, tendrán que ser transmitidas al público públicas para que estén al destructivo de la sociedad y de nuestra ciudad. Lo mismo es inherente, y todavía, esta bondad de la nueva ley le da esa herramienta a la ciudadanía para que sea mejor juzgador, porque hasta ahora también, las sesiones de las comisiones por estipular la ley, tendrán que ser transmitidas de igual manera en ella, para que sea ciudadano y que juzgue nuestra actividad. Ya estará en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, esta responsabilidad de la constitución. Ponga que es lo que dice aquí la arquivada. Yo sobre todo es con respecto a su duda de licenciado, que usted ha hecho el trabajo de secretaria, precisamente en la misma comisión. Efectivamente, si estamos hablando de un trabajo en equipo, en comisiones que no existían y también también había algún trabajo antes de publicar, por hecho, en una comisión mediatorial, yo tengo, con todo respeto, la comisión que hace lo suceso. ¿Qué hago, decirlo? Hola, y, ¿qué? Si chacamos, dicen que no la juzguen y que se enfoquen en su trabajo. Ahora, checa el otro video en el 948. ¿Me has visto otro video? ¿Estás enojado? No, es que acá, lo que no sé por qué no es cierto, pero sí llevo dinero. Bueno, bien, bien. No, no tengo otro. A ver, si lo localizan, lo cierto es lo siguiente. A nadie, absolutamente a nadie, salvo a los interesados en esos temas, le interesa saber de cuánto es el presupuesto. Yo lo sabía, ya de estos bitones. No, pero también porque, supuestamente este gobierno va a ser transparente, pues ven a conocer que están llegando ingresos, si pueden ver, ¿a quién va a dar esa? ¿Y no tú me dijiste? El 49 también creo. Bueno, la mayoría de la ciudadanía no sabe ni qué cosa es el presupuesto de ingresos. El dinero, pues, que va llegando al municipio. La verdad no sabe, hombre, menos van a saber los montos. Bueno, eso se aprovecha y se lo llevan. Pero es un dineral, yo le digo a la gente, porque siempre hay dinero aquí y no me la crean. ¿1200? ¿1200 de presupuesto para ejercerse este de 2024? Bueno, una parte se lo gastó la otra administración, pero todavía está llegando una rebaba que está manejando. Debe de, debe de, debe de ser. Entonces, que no saquen el discurso de que los dejaron en la calle. A lo mejor en el mes que entraron, sí, les dejaron como 400 que dijeron. Pero después, ¿cómo que llegan al presupuesto del 24? Y después tiene que volver a llegar y en diciembre va a volver a llegar. Entonces... Pues es que yo, bueno, y en la meta es, yo a Benjamu es el único que veo jodido en ese término. No los demás municipios del estado de Guanajuato trabajando, así el nódula, etcétera, etcétera. Y Benjamu es el único jodido. Y Benjamu es el único jodido. Exactamente. Es el 948. Yo veo, de verdad, a Job anda con tocho morocho, incluso hasta regalando dinero. Él dice que es de su, de su bolsillo, pero sea como sea, trae para medios, trae para el pueblo, trae para obras públicas, y aquí trae puro pinche chisme y aguante. Esa es la verdad. Por, ah, ponle en el nueve y tantos. Un minuto que me diga, a ver, te dejo que hay un manito de salud. Seamos sinceros, o sea, yo veo y la fuente, o sea, es más, hasta el profe Beto de Cuella, y parado, y aquí puro los chisme y aguante. A sobre el saludo. Estas han caído tan bajo, pero tan bajo, que andan pidiendo ropa para regalar. Ah, si quieren, pasen a mi despacho ahí, que van a darles, no, 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 no se crean, esa la vamos a ver a la gente. Miren, si pueden checar la sesión de cabildos, hay una silla vacía. De ese mismo grupito salió esta información, que ya no la aguantan porque no ha ido en las ocasiones que tiene que ir, no sé si dos veces. Entonces, ¿cómo quieren que valore su trabajo si no llega? ¿Ahorita va a llegar? Pero, pero, ¿cómo va a llegar si está trabajando también en otro lado, corazón? ¿A poco crees que no llegan los chismes hasta acá? Te digo dónde está trabajando. Quieren saber en dónde está. Ah, es que aquí necesariamente le tengo trabajo. ¿Pero qué no se supone que sea regidor? ¿Es ser regidor? ¿Le están con 50 mil pesos, no? Debe que sea de tiempo completo. ¿Y por qué la señora está en el trabajo? Cualquier, cualquier empleado de la residencia municipal debe de ser el tiempo. ¿Y por qué la señora está en otro lado laborando? No me gusta. ¿Tú no la habites? Yo no la habite. A mí tampoco, yo no la habite. Pero sí se ve mucho, es que sí, y eso sí lo sé, esto es. Pero mira, la gente por ahí, se me hace muy cruel subir la imagen, pero bueno, a lo mejor me animo, pero mandaron por ahí una foto en donde está en otro lado laborando. Y esto está muy cañón. Si quieren, luego lo platicamos, regidoras, y se lo enseño así, miren. Es que mira, no es por estar exhibiendo, porque aparte ellos fueron los que dijeron, uno de ellos nos dio la información para que estén como víboras de por sí. Ellos se quieren, ¿qué les dije? Es puro pinche chismilla, güente. No, pero mira, aquí lo grave, les voy a decir cuál es. Aquí lo grave es que ganan un general y ni siquiera asisten. Y pongámosle que cualquiera puedan tener una contingencia, pero ya están diciendo que ha habido situaciones, ya ha habido otras situaciones en las que no está. Precisamente puede ser esta situación de lo que comentas. Pero lo grave les voy a decir cuál es, y que en ese ejercicio de la honestidad, ¿por qué no le han dicho a la gente? Me lo dice por aquí Juan Carlos, que prácticamente te dice que por texto es difícil explicarte todo y orientarte. No, si no era de contabilidad. No, no, espérate, pero que bueno, la mayoría del dinero que ellos tienen, se ve en sueldos y en gasto. Sí, la nómina es como de 7, 7 por 1 de 20, pero son 108 millones de pesos en el sueldo. Y ahora no les llegan pues, pero dicen, y ahorita no hay recaudación, eso lo sabemos. No, no nacimos ayer, no nacimos ayer. Bueno, antes, pero bueno, y aparte otra cosa que ahorita ellos pues tampoco están haciendo operativos de quitar motos y infracciones, tampoco están haciendo, por ahí nos están agarrando tan pobres con las bolsas vacías. Es que, mira, el punto, mira, aparte de que están ganando 50 millones de pesos, aquí tenemos los lineamientos de austeridad. Esto es cooperación entre los medios de comunicación para darle dinero al gobierno. Hombre, mira, lineamientos de austeridad del municipio de Péngamo. Bueno, menciona esta parte, los regidores anteriores, ¿te acuerdas cuánto tenían de apoyo para supuestamente dar apoyos? ¿Como 20? Como 20. ¿Cuántos crees que van a tener ahorita estos dos meses estos regidores y que no le han dicho a la gente? ¿Cuánto? 29,700 aproximadamente. A ver, qué bonita gente linda de Péngamo, los regidores del Honorable Ayuntamiento de Péngamo, según Luis Raúl. ¿De lo presupuestado que no le hicieron? Según Luis Raúl, bueno, tienen como 20, ponle 20 mil pesos los regidores. 29,000. Bueno, se le vamos a poner 20, para que se chinguen 9. ¿Por qué no han dicho? Que se vayan a vivir anatorio a los regidores, mis amores. Vaya, tienen 29,000 y según supuestamente... En el municipio ya solo tienen 15 bolas. Pero mira, eso no es lo peor. ¿O regidor? Lo peor es que en los universos de hostelería y todo este rollo, pues está presupuestado que para el próximo año van a ser 30,200 aproximadamente. ¿Por qué en este ejercicio de honestidad no le han dicho a la gente que estos dos meses van a recibir a estos regidores, la partida de 29, que les están regalando este recurso también de gobierno federal, estatal y municipal, que obviamente lo que nos dio Juan Carlos obviamente sí entre en él y se van a recaudar. Sí, sí. Lo de esto, pero ese es otro ejercicio. Aquí estamos hablando de él que está corriendo. Entonces, ¿qué onda con eso? Por cierto, un cariñoso saludo por ahí a Almarcaraz, Secretaría del Bienestar y desde luego a nuestra estimada amiga, la licenciada Magri Ramírez, que están haciendo un estupendo trabajo desde la Secretaría del Bienestar. Esos, esos apoyos, hombre, haya sido como haya sido, pero son apoyos. Dice el señor Magri Ramírez, Juan Carlos, que no le entra a la cooperacha y que este presupuesto no se ha aprobado y que en Almarcelo sí se aprobó ya. No, yo no voy a decir el 2024. No, el presupuesto de los regidores, Luis. Ah, no, bueno. Te apasionas, te apasionas. Bueno, pero ellos están presupuestados de estos dos meses, ¿no? Los 29, 700 se aprobaron antes de salir, nos tocó estar en la sesión de cabritos. Dice Richard López que les manda saludos. Yo te digo, Richard. Entonces, aquí la onda, pues, es que ¿hay dinero o no hay dinero? Al final del día, este, que no salgan con... O como ven... ¡Ay, qué bonito, lo bonito! Bueno, ya nos pasamos el tiempo, es que alguien fue un pinche chino, pero ya tengo hambre y se me tocan unos tacos. ¡Sí, niño! Bueno, amigas, amigos, esto fue Sobra la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y Tercia de Reyes. ¡Buenas noches!